Me busqué 134 años, pero en España no se puede pagar más de 20. No he visto ni una patrulla de la policía. Un saludo a mis hijos que están presos en la calle de la cárcel de Jain. He pensado tres veces que voy a quitarte la cámara. Robando, 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 robando. Yo te grabo, me grabo a mí. ¡Que no me llevo a bollas, hombre! ¡Eh, eh, eh! Cuando la justicia habla, el dinero la calla. ¡Yo quitarse delante! Total condena. 22 años, 86 meses y 507 días. ¡Y le soy contigo! Tengo 20 años con eso. Si te estuvieras vendiendo algo, ya te hubieras hecho correr. Vio a una chica fumando. Deja tu cuchillo y te quito la cámara ahora mismo. La vendo. Me metieron también en un maletero también. Aquí hay el pelo de alguien. Dos los más malos aquí. Me gusta que estás seguro que nunca vas a volver a la cárcel. Te lo has metido a la cárcel. No, no, seguro no soy. ¿No? Dejamos aquí, como siempre, un poco escondido mi link 01 porque nos encontramos ya en realidad ahora mismo en una de las barriadas más peligrosas de esta guapísima ciudad. Me encuentro en Utrera. Es un pueblo cerca de Sevilla, a unos 30 kilómetros más o menos. Mirad, aquí ya tenemos el nombre. Barriada el tinte. Entonces, Utrera es una ciudad muy pequeñita de 50 mil personas a nada. Media hora de Sevilla. Es una ciudad muy pequeñita, muy guapa, donde la economía se basa en la agricultura. Para ser más específico, el cultivo de olivas tiene mucho aceite de oliva y también de vino. Parece en internet ser famosa también por su cultura del flamenco. En realidad, no la conoce ni Dios. Lo siento, gente de Utrera, pero yo estoy hospedado ahí en Sevilla y cuando he dicho voy a grabar en Utrera, me han mirado en plan ¿Estás loco? ¿Dónde está? Existe. Yo creo que ni la gente de Utrera conoce Utrera. No, no me matéis. Vamos a visitar una zona en específico que se llama Alcatraz. Y con ese nombre, vamos, tan buena no puede ser. Sabéis que Alcatraz es una de las prisiones más famosas y más duras de todo el mundo, creo, junto a Guantánamo. Entonces, si se llama así, por algo será. Aquí ya podemos ver estos edificios, pero en realidad los veo bastante, bastante guapos. Me gusta mucho. Son las 8 de la tarde. Estoy grabando siempre más tarde porque, chicos, es imposible. Con esa temperatura, vamos, no hay ni Dios por las calles. Creo que hay unos 35 grados ahora. Bueno, os hablo un poco de la barriada. En realidad no. ¿Por qué? Porque no hay informaciones. Las únicas cosas interesantes que he encontrado son dos historias criminales. Vamos por aquí. Esto es todo muy bonito, ¿eh? Muy limpio. No os preocupéis que no es esto. Esto es la variedad del tinte, pero, os repito, se divide en diferentes sectores y vamos a ver el más duro. Bueno, ¿qué pasa? Que estamos en 2004. Ya han pasado unos 20 años, pero la historia es tan fuerte, tan dura, que yo creo que merece la pena contarla. ¿Y qué pasa? Pasa que una joven de 18 años, madre de tres hijos, viene apuñalada 21 veces por su novio de 26. Una historia muy dura. Obviamente, pillaron el chico y cuatro años después, en 2008, lo metieron en la cárcel. Le dieron 25 años y tuvo que pagar, tendrá que pagar una indemnización de 100.000 euros por cada hijo. Lo absurdo, lo triste, es que el año anterior, cuando la chica tenía 17 años y estaba embarazada, él ya fue denunciado por ella por maltratos. Entonces, chicas que estáis mirando este vídeo, por favor, nadie, 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 que os quiere, que está con vosotras, que os respeta, os tocaría ni con un dedo, ya con un empujón, lo tenéis que mandar a la mierda. Estos no son hombres, son cobardes. Entiendo que luego se pueden llorar, pero yo te quiero, vuelve, no, no lo hago más, pues lo hará. Y peor, y peor. Entonces, aconsejo, si a alguien os toca tan solo un pelito, pues que se vaya a tomar por culo. El mundo está lleno de hombres y seguramente mucho mejores de un hijo puta que te toca. Otra historia más reciente del año pasado, cuando entraron aquí en esta barriada, y os la voy enseñando, empezamos a estar en, bueno, lo que parece la placita principal. La verdad es que se ve bastante bonito, he visto cositas en YouTube que eran, que son bastante peores, pero lo vamos a ver ahora. Buenas, ¿qué tal? ¿Todo bien? Eh, ¿dónde está? Ah, vale, porque digo, eso es demasiado bonito. Vale, voy por allá. ¿Tú eres de ahí? ¿Tú eres de ahí? ¿Dónde? Bueno, chicos, la otra historia criminal, os la cuento en otro momento, porque... Joder, Valentino Rossi. El Alonso. ¿Qué tal? ¿Ya estamos? Me está dando un paseo por aquí. ¿Cómo funciona? Porque no encuentro informaciones aquí en internet sobre este barrio. Son mayoría gitanos, payos, musulmanos, todo. Aquí es de todo, todo ligado. Todo, vale. ¿Y os lleváis bien? Claro. ¿Sí? Todos nos llevamos bien y al revés, apoyarnos el uno al otro. Vamos a ver Alcatraz. ¿Dónde voy? Paseando por allá. Mira, ven por aquí, amigo. Encantado. Vamos. Vamos. Chao, hasta luego. Ya pa'lante, claro. ¿Para allá? Vale, voy con él. Gracias, chicos. Gracias. Vamos a ver la zona más picante, por así decirlo. Pero yo ya veo que aquí todos muy tranquilos, ¿eh? ¿Por qué se llama Alcatraz, tú crees? ¿Por eso? Por estas rejas. ¿Se sabe o...? No lo sé. No sabe. Vamos a la piscina, que tiene mucho sentido, porque, os repito, en esta zona de España es insoportable el calor. Entonces entiendo que de alguna manera se quieren refrescar. Mira, mira de aquí. Y esta creo que es la más grande que he grabado en todo mi canal. Hola. Buenas. Hola. ¿Me viene buscando, don tío? No, es un vídeo, bueno, Marco. Está haciendo un reportaje sobre el barrio. ¿De quién? Nada, yo hago reportaje. Ya lo hice en las 3.000 viviendas. Ayer estaban los pajaritos. Y nada, la gente me dijo, vete a hacer un vídeo ahí en Alcatraz, porque pasan cositas. No sé. Pasan cositas. Pero es verdad o no? Porque me parece todo muy tranquilo y lo veo bastante bien el barrio. Ahora sí, pues al noche con esto... ¿Ah, sí? Cambió todo. Nadie sabe. Escucha, la piscina es tuya. De los niños. De los niños. Es la piscina más grande que he grabado, creo, en el resto de mi canal. Buenas. ¿Cuánto puede valer algo así? ¿Cuánto vale, Capi, la piscina? ¿Cuánto vale, Capi, la piscina? ¿Cuánto? ¿100 euros? Sí. Bien, ¿no? Está bien. Joder, tan grande, de lujo. Entonces, ¿qué me aconseja? Esperar un poquito por la noche. ¿Sí? Sí, se pone el ambiente guay. ¿Sí? ¿Tú qué haces? En candelas y corre con los coches. Sí, en candelas, motos por ahí a tope, motos por ahí a tope. Los golpillos dando vueltas por ahí, con los perros. ¿Y te molestan a ti personalmente? La moto y todo. No sé, tu niño. Me respetan aquí en tus manos. Bueno, yo he pagado 21 años de cárcel. ¿Qué pasó? Pues tú sabes, cosita que hace uno con la droga. Vale, vale. Pero ahora bien. Bien. Súper. Esto es importante. ¿Tiene hijo, familia o...? Está grande. Uno con 22 y una con 20. ¿Siguen aquí o se han ido? No, ellos viven por allí, por la parte buena. Vale, vale. Ah, ¿esta es la mala, por así decirlo? Esto es lo más malo de aquí. ¿Por qué lo llaman Alcatraz? No se sabe. Porque parece una prisión, tío. Si tú lo miras por aquí al lado, parece la galería. Por aquí está la galería, ¿sabes? Sí, sí, sí. No, no lo he visto aún. Ahora lo vamos a ver. Ahora vamos allá, te fijas y ves la galería, hay cuando una prisión. Vale. Si tuviera la posibilidad, ¿te gustaría cambiar de barrio? O ya está... No, a mí sí. ¿Sí? A mí sí. ¿Dónde te gustaría ir? ¿Sevilla? Un barrio bueno, no. Pueblo. Yo pueblecito. Vale, vale. Por lo menos no hay moto por la noche y... No, Mike, yo tengo... Tú sabes, con el expediente mío estoy cambiando, tú sabes. Claro. Mejor estar tranquilos en un pueblo, haciendo tus cosas y te olvidas de tonterías. Esta es la nueva ola. Esto es rompe fuerte, la plazoleta por ahí se pone llena de gente. Vamos, vamos. Lleva por ahí. Quiero echar un poco con él. Sí, encantado, hermano. Yo, Juan. Federico. Me apodan El Muñeco. ¿El Muñeco? ¿Por qué te llaman así? No se sabe. De Chiquitito. De Chiquitito. Placer, hermano. Placer mío, gracias. Bueno, me parecen todos muy simpáticos, ¿sabes? Por el momento. El señor se ha pegado 21 años de cárcel, así, pa. Por las caras, pero ahora se quiere tranquilizar. Quiere hacer las cosas bien. ¿Cómo te llamas tú, hermano? Diego, Diego. Diego. ¿Qué pasa? ¿Es un problema si grabo por aquí? Vale, vale, vale. ¿Qué mandamos nosotros? Buenas. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Una fiesta? Chau, güey. Sí, claro, hermano. Chau. Súper. ¿Me puedo sentar un segundo? Hombre, hombre. Escucha, ya estamos en Alcatraz. Esta ya es Alcatraz. Claro. Sí. Dios, pero tú tienes que buscar todas las rotas. ¿Sí o no? Hombre. ¿Por qué? ¿No te gusta el chaleco? Chau, güey. Te confía, hermano. Ah, vale. Chau. Chau. ¿Qué hacéis aquí para pasar el tiempo? Porrito, un poquito de erón y cola y... Claro, ya está, hermano. ¿Usted vive aquí? Sí, yo vivo. Yo no, yo... No, mamá del barrio. Vale. No, mamá del barrio. Vale, vale. ¿Y le gusta vivir aquí? Me gusta, me gusta. ¿Sí? ¿No le gustaría, no sé, otro barrio en Sevilla o más céntrico? No, aquí se me gusta el chaleco. Aquí se me gusta el chaleco. Unirle, unirle de todo el mundo trabajador. ¿Sí? ¿Y por qué la gente de Sevilla piensa cosas...? Tiene mala fama. ¿Por qué? Tiene mala fama. Sí, pero ¿por qué? ¿Pasó algo en los ochenta, noventa y ahora...? Sí, pero cuando era otro abuelo, antes de haber empezado... Ah, ¿tenías esa fama también cuando tú eras joven? ¿Ya tenías esa fama? Antes de yo nací tenía que haber la fama. Ah, ¿verdad? Pues ha vuelto a ser una barria de dos mil de y trabajadora como somos todos, porque este trabajo, yo trabajo, trabajamos todos. ¿Vale? ¿Tienes un cigarrito ahí, surra? No tengo, no tengo un cigarrito para darle. Yo entiendo que es un barrio marginal, que puede ser que alguien, no sé, quiera un porrito y pase aquí lo copra, es normal, yo no entiendo, no pasa nada. Pero, y creo que la mayoría de sus citanos... ¿Cómo puede ser? La mayoría... Cada uno no se busca la vida como puede. Sí, pero ¿por qué aquí...? Otro, otro, pero la pregunta... No hay nadie con nadie, loco. No daña nadie. Y no hacemos daña nadie. Pero ¿por qué aquí, en esta barriada, sois tan tranquilos y en los pajaritos están locos? Yo allí fumarán demasiado, crack. Se pasa demasiado y... Vamos a ver aquí los pasillos. Vale, aquí se ha caído un poquito de pintura, pero poca cosa. Se ve bastante bien, ¿eh? Aquí, no sé, está roto un establecito o algo. No te grabo, me grabo a mí. Tranqui, tranqui. Me grabo así a mí. ¿Todo bien? Súper. Ahora entiendo por qué lo llaman Alcatraz. ¿Por qué? No, por eso, por la areca. Vale. ¿Y ahí qué hay? ¿Puedo...? Acá, acá está. ¿Vale? Ah, pues muy bien, ¿eh? Es que desde afuera uno dice son casas humildes, pero adentro, mira, es guapísima. ¿Se puede? De lujo. Pero a esto le has hecho reforma algo. Las ventanas son nuevas. Sí, son nuevas. Mira, la Autónoma Lucía. Vale. Y tampoco ha venido la empresa. Mira, lo ve. Vale. También lo ha puesto la Autónoma Lucía. Vale. ¿Y preferías antes o ahora? Antes estaba así. Ah, estaba bajito. Vale, vale. Vale. ¿Vamos a ir por ahí? Muy guapa, ¿eh? Felicidades. Bueno, os explico. Estaba subiendo la escalera y había una chica fumando crack y luego ha pasado otra toxicómana. Es muy peculiar este pasillo así. Que conecta. Aquí vemos las entradas con las orejillas. Mucha vida, ¿eh? Por estos pasillos. Mucha vida. Aquí, bueno, lo que hemos subido antes. Claro, pero por el otro lado. No me hace nada, pero casi me arranca un dedo. Y vamos a ver, ¿aquí qué hay? Esto es por detrás de las vías. Esto no es las vías de ti. No, y dale, lo han echado. ¿Esto qué es? Esto es para... Un condo. No. ¿Un medicamento o algo? No. Un helado. Ah, un helado. Sí, pero para que nosotros lo hicimos así porque es como... Vale. Sería así. Vale. Bueno, aquí estamos en la parte de atrás. Entonces, acá atrás, al final, es solo estos edificios. Esa calle, claro. Y ya está. Es muy pequeñito. Sí. Vale, vale. Bueno, no entienden entonces por qué la gente habla así, ¿sabes? Y lo demás, el tinte, todo eso. Sí. ¿Y el tinte es más tranquilo o no? Es igual. El tinte es mucho más tranquilo. ¿Sí? Sí. Lo más peligroso de aquí es esto. Un paso, un paso. ¿Y si vendemos la cámara que yo la tengo hoy en día, nos metemos a mi casa, nos fumamos uno y uno? Ah, joder, claro. Pero vendemos esa y fumamos uno. Uno tú, uno yo. ¿Y ya está? Ya está. ¿Y la pasta que sobra? La pasta compramos más. ¿Cuánto? Diez y diez. Ah, no. No es mala idea, ¿eh? Yo estoy listo para todo. Toma, véndela y vamos. No, si lo luego es como trabajo. Complicado. Miguel. Miguel, ven, primo. Ven para acá, por la mamá. Más que más respeto aquí a mí, loco. Joder, lo veo. ¿Qué tal, señor? Ahí está. No, que yo me voy ya, hombre. ¡Ven, ven, ven! ¡Una recoleta de euro! Pobre, no, está un poco incómodo. Creo que está buscando algo. Está un poco en un momento de... Ya, por eso digo, necesito encontrar algo. He ido a la 3000, he ido a los pajaritos aquí de Sevilla. Y la gente me dijo, vete también a Alcatraz. ¿Por qué me dicen de venir aquí? ¿Qué pasa? Aquí en Alcatraz se vive bien. ¿Sí? ¿Qué pasa? Hay muchos cabrones. Pero usted, ¿qué lleva aquí toda la vida? ¿Han pasado cositas? ¿O es solo mala fama y en realidad no pasa nada? Hay que ir a la guerra cuando quede. Vale. ¿Qué? Los jóvenes se ponen ahí a hacer un poco, ¿no? Cuando tienen tiempo. ¿Cuándo tienen tiempo? Es que tienen tiempo de sobra, ¿no? Este es el problema. Vale, la dejamos tranquila. Muchas gracias, ¿eh? Gracias. Gracias. Vamos a hablar con una persona que hemos visto al principio del vídeo que nos va a contar algo muy interesante. Pero me gustaría estar solo contigo. Así me cuentan. ¿Sí? Tú lo cuentas sin problemas con... Mira, mi hermano, ¿qué quiere que te cuente? De cómo yo empecé por aquí, ¿no? Quiero saber un poco todo. Bueno, aparte que lleva muchísimos tatuajes y sabe... Y me ha enseñado los papeles de la condena mía, ¿no? No, no, te creo. Te creo en la palabra. ¿Qué pasó? Pues yo empecé con los porrillos por aquí. Como cualquier niño. Espera, espera. En la botellona, como están todos mis colegas. Todos mis colegas, que son toda familia mía. Vale. Y empecé con cuatro porrillos, cuatro porrillos, cuatro porrillos. ¿Qué edad tenías? 16. Vale. Cuatro porrillos por... Cuatro botellonas. Se enreda uno, se pone borracho. Vamos a volcar. Cuatro rayitas locas. Una rayita, pum. Una rayita lleva a la otra, otra lleva a la otra. Después quiere más. Te cree que tú manda ahí. Pero cuando te das cuenta... Sí, porque además las rayitas te dan como... Te sientes Superman, ¿no? Te crees que la supera, pero cuando ya está... Se ha hecho dueña de ti, manda a ella. Ya tú te crees que tú la dominas, ya el cuerpo te la pide. Ya no eres tú el que habla, ya habla la droga, ¿no? Por dentro, ¿no? Claro. Yo quiero otra raya. Venga, tienes que buscar, ya empieza a robar. Venía por aquí los sábados, los metía aquí. Ahí los coía, les traía para el cuisillo. Cosas de... Caramba, arrepiento. No, pero, pero, ¿cómo era eso? Pasaba gente por la calle y tú lo metías ahí en el pasillo y le robaban. Claro, los coía, los traía, los metía ahí. ¿Y qué le decías? No sé, quiere comprar algo. No, digo, para traerlo ahí. ¿Qué le decías? Ellos venían buscando. Ah, vale, vale. Yo les decía que yo vendía. Vale, vale, vale. Yo los metía aquí, le quitaba el dinero. Vale. Y si no lo llevaba, compraba y le quitaba la droga y el dinero. Vale. ¿Y no tenías miedo cuando estabas ahí con ellos? Cuando estás en este mundo no tienes miedo, hermano. Lo que quieres, más, 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 ¿sabes? Pero, no sé, ¿no tenías miedo que el tío, yo qué sé, era un boxador y dices dame algo, pum? También me han pegado. ¿Sí? Claro, un montón. Yo te apuñalaba, pero no, cuando estás así vas tú por delante, ¿sabes? Claro, claro. Porque no hablas tú, hablas la droga. Claro. Y si tú no me hagas de otra te haces el dinero, vamos, que se lo quitas. Claro. Las buenas, las malas. Vale. He tenido muchos problemas. Me busqué 134 años, pero en España no se puede pagar más de 20, si no hay homicidio por medio, ¿sabes? Que pague 21. No, espera, ¿cómo 134? ¿Por qué? Sumando todas las penas. Ah, joder. Entonces te dieron 20 años. Sí. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? ¿Por, no sé, hurto o...? Por intimidación, secuestro, cisla, cisla es... Yo estoy con este chavate, saco un cuchillo y te quito la cámara ahora mismo y la vendo. Vale. Es una cisla. Vale. Eso vale de 4 a 7 años por cada una. A lo mejor te gusta con 10. Joder. Vale. No, ya tienes ahí 15 o 20. Vale. Luego de los coches, te paro en un semáforo, yo voy con él, me monto en el coche, te saco para afuera y me llevo tu coche. Me hago 4 o 5 robos con el coche. Igual. ¿Esto lo hiciste? De robar un coche. Sí, de todo. ¿Sí? Robar coche, meter gente en el maletero. ¿Viste? ¿Has visto? No, a ver, a ver, ¿cómo me tiro gente en el maletero? Ahora te ríe uno, pero en ese momento no te ríe, ¿me entiendes? Claro, claro, claro. Porque en ese momento no hablas tú, hablas de la droga. Claro. Quieres más, más, más. Esto es secuestro de persona, meter a un tío en el maletero. Al límite de pegar un porrazo, tirar a un chaval en el suelo y estoy corriendo y no sabes si la has matado. Pero no eres tú, es la droga, me entiendes. Claro, claro, claro. Y al fin, una, otra, otra, otra. Pero en ese momento de que abusabas, porritos, cocaína y hacía otras cosas también, ¿o? Porritos y cocaína. Y ya está. Ahí porritos y cocaína. Vale. Nunca drogas muy fuertes, pincharte y cosas así. Luego ya la base. Vale. Bazuco. Crack. ¿Qué es lo peor? Claro, claro. El caballo y la base. Y uno, otro, 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 si es verdad, que te pega un fly y cinco minutos y otro, y otro, y otro, y otro, y otro. O sea, el crack dura cinco minutos. Cinco minutos dura la subida. ¿Y qué sientes? Buah, está volando. No eres tú. Te crees súper mal. Vale. Luego a baja y otra y otra. Cada caladita son cinco pavos. Cinco euros, cinco euros, cinco euros. Joder, te gastas 200 euros en un día fácil. Mite y mire de euros. ¿Vale? Y cuando te das cuenta, estás en un patio dando vueltas, sin un duro, harto de tortazos. ¿Estás arruinado? Sí, arruinado. ¿Y en ese momento qué edad tenías? ¿18? 18. Espérate, a ti me he enseñado un papel. Dale. Pues como estábamos hablando mi hermano y eso empieza a sumar, 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 sumar. Te voy a enseñar una hoja de cálculo. Una hoja de cálculo es lo que te dice, lo que está pagando. ¿Y cuándo termina tu condena? Hoja de cálculo. Sí, del centro penitenciario. Aquí pone Juan Jesús Reyes Reyes, que soy yo, ¿vale? Vale. Y aquí te viene total condena, años, meses y días. 22 años, 86 meses y 107 días. Esto no es... Esto. Esta es la que manda. Y cuando termino hasta aquí, terminaba en total el 15 del 11 de 2035. Vale. 24 años y 11 meses. He escuchado a una patrulla. No, es mi colega que... Estamos acostumbrados. Que a mí está la patrulla igual. Parece el coche de la patrulla. ¿Sabe lo que adelanta? Yo, está asustando al chaval. Se lo comen los hierros, los muros, tu vida, el crecimiento de tus hijos. Sale y no eres nadie, la ha perdido todo. Exacto. Cuéntame un poco, el momento que te dijeron, tenía 18 años, te dijeron, ahora vas a pasar 21 años en la cárcel. ¿Qué pensaste? Mi vida se ha acabado. Claro. Ya no hay futuro, ya no hay fin. Claro. Ya te haces cuenta que aquello en tu mundo, si sobrevive bien, si no mal. Un día que te levantes, un día más. Claro. Pero si el pensamiento te vas a salir. Pero has entrado en un momento como de depresión, de un mundo oscuro, ¿no? Supongo. Yo tengo tratamiento que te lo enseño. Hay cuatro hermanas mías responsables para que me de el tratamiento. ¿Sí? Sí. Bueno, pastillas, supongo, ¿no? Para... Pastillas, ceroquén. Vale. Lídica, que es la cocaína taleguera. Vale. Tromadores. Vale. Para las dolencias musculares. Que en Jerez yo doy unos cuantos. Joder. Y cuéntame un poco tu experiencia, los primeros años en la cárcel, ¿cómo fueron? Súper duros, te tienes que ganar el respeto de los demás, ¿cómo funcionan? Pero allí no es como lo pintan la gente, hermano. Allí es como tú te lo quieras mostrar. Si tú en la cárcel vas andando bien, crea amigos. Vale. Si tú vas andando mal y engañando a los chavales, que ellos no te superió, crea enemigos. Vale. Yo prefiero crear amigos que enemigos, ¿no? Claro. Para no tener pelea, pero tarde o temprano llega el día que peleas. Un día ganas tú, otro día ganas otro. Exacto. Puede ser que tú entres en la cárcel, estás tranquilo, ¿sabes? ¿Y la gente igual te quiere pegar? Siempre hay alguien que se cree superior. Lo malo es que yo no quiero conocer tu parte mala, tampoco quiero que tú conozcas la mía. Claro, porque tú tienes pinta que tienes una parte mala que si sale... No, como todo el mundo. Cualquier arte chava no habla y a las malas te meten con él y si te tienen que sacar el corazón te lo saca. Claro, claro, claro. Pero la buena, si te lo puedes dar, te lo da. Y es lo que tú te quieras ganar de él, fue a mi chav o sin en mi chav. Claro. Entonces, ¿tuviste miedo los primeros meses? Miedo siempre, en la cárcel siempre hay miedo. ¿Sí? También después de 15 años tenías miedo, porque no... Claro, porque ya te levantas, ves un patio con 90 personas y cada uno de una madre distinta con un pensamiento distinto. Es el miedo que te mantiene en guardia. Pero si no existiera el miedo, no estaríamos vivos, ¿no? El miedo hace que tú estés vivo y que estés en guardia. Claro, claro. En la cárcel estamos bien, de buena primera te da una pica rara y estamos discutiendo los apuñetazos ahí. Como te relajes, eres mortadez. ¿Te ha pasado ver, no sé, apuñaladas o gente muerta en la cárcel o...? Yo he visto, chavales, dormir conmigo en el sabor o levantarme, guillo, 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 sobre 12, con 19, con 20 años. Ah, porque te puedes drogar en la cárcel. Allí hay más droga que aquí, hermano. ¿Ah, sí? Claro. ¿Y cómo entra? Lo que pasa es que vale mucho más cara. Bueno, obvio. Pero ¿cómo la entra? La cigüeña lo lleva. Mira, en la cárcel te me ha explicado dos cositas. El único que entra por la puerta son los funcionarios, la funcionaria y el director. Y si tú allí compras un móvil haciendo grande en una botella de whisky, eso no te lo va a meter en el culo, ¿o qué no? Claro, claro. Es más mala gente que le cae. Por la puerta, ¿no? Claro. Cuando hay dinero, mira, dime de ti una palabra que es la que manda aquí en el mundo. Cuando la justicia habla, el dinero la calla. Si hay dinero, hay de todo. Hay funcionarios que están dispuestos a ayudar y todo. Cuando la justicia habla, el dinero la calla. Claro. Es una mentira. ¿Es lo que te digo? ¿Y peleas con armas ahí adentro de la...? Siempre. ¿Son armas que hacéis vosotros con palos de hierro y cosas así? Con un boli. Con un boli y te saco un ojo, ¿no? Hablando contigo que yo. Y te saco un ojo con un dedo. Claro, claro, claro. Mil cosas, ¿sabes? Cuchillas en la boca. ¿Pero tú en la cárcel eras una persona tranquila o te dejaba llenar? Yo siempre tranquilo, lo que pasa es que tú sabes, lo mejor tú eres bueno y este le ha dado por ti, le ha dado por ti, le ha dado por ti, por tus zapatillas. Claro. Y tú tienes que pelear. Ahora ya ha cambiado eso, pero ha habido sitios que se han querido quitar los zapatos, se han querido quitar cosas. Después se han equivocado porque al final te has llevado tú la ropa del otro. Claro. Pero bueno. Y todos los tatuajes que llevas muchísimo, lo has hecho en casa. Toda la cárcel. Todo de tinta taleguera de los tenedores, de los cubiertos. Del humo de los cubiertos. ¿En serio? Sí, sí, claro. Sí, este con cubiertos lo quemas. Vale. Aquí en una lata aquí, con el cubierto aquí debajo, el humo negro que se queda aquí, le da la vuelta a la lata, lo raspa, le hace una gota de shampoo y ya tiene cinta. Vaya locura. Te puedo, esto puede ser un poco algo personal, no sé si me lo quiero contar. Veo que tienes algunos cortecitos. Claro, tiempos malos. Por aquí, tengo una... Esto normalmente cuando estás deprimido y... Claro, te desahoga ahí. Claro, te desahoga con timidismo. Por la pelea de las cuchillas, que se ponen los hippies y las cuchillas en la boca, esto. Ah. ¿Qué es eso? ¿No ha visto a nadie jugar con una cuchilla en la boca? No. Yo te lo hago, si quieres. ¿Y por qué eso? Porque así la tiene... La cuchilla, como así, te corto la cara, ¿no? Joder, tío. Es un arma, ¿no? La llevo... Pues allí siempre que va a bajar al patio pasa por un arco de metales. O cuando va a subir para arriba, para la galería, igual, ¿me entienden? No, no, pero me traes cuchillas en la boca y... Y listo. Y el león te defiende, ¿no? Y yo entiendo un mes en la cárcel, dos o cuatro. Puedo 21 años en la cárcel, con esta presión de... Yo estoy hablando con alguien, me saca un ojo. Yo estoy hablando con el otro, se saca una cuchilla y me raja la garganta. Pues así como estamos, llega uno por detrás, te corta el cuello. Claro. Estamos hablando de tú, fumamos un cigarrillo ahí tranquilo, y viene uno y ya estás muerto. Es purísimo. En la cárcel tu vida no vale nada, hermano. Ya están los niños dando guerra, te has dado cuenta, verá cuándo pasa un rato que se metan un pepinazo. ¿Hace cuánto saliste? Dos meses viajado, dos meses desde el día 10. ¿Hace nada? Dos meses desde el día 10. Ah, ¿y qué tal? ¿Estás contento? Mejor aquí, ¿no? Con mi familia, todos los niños lo mejor caer aquí. Al aire libre y ya está. Yo he leído mucho en realidad sobre la vida criminal y la gente que está en la cárcel. Muchísimas de estas personas cuando salen, en menos de tres años vuelven a la cárcel. ¿Tú crees que te podrías equivocar en algún momento y volver a la cárcel o estás seguro que nunca vas a hacer nada? No, no, nunca. Siempre hay algo ahí y estás luchando y al final entra. ¿No tienes miedo que en algún momento, no sé, estás de fiesta, has bebido un poco, te falta dinero. Claro que tengo miedo. Y vuelve a hacer algún error. No, para estos tan colegas míos, él, él, los chavales estos, si me tienen que ser una manilla, pues me ser una manilla. Uno me da tres euros, otro me da dos euros. Vale. Como si tú me haces de comer vos y digo, hermano, a eso de comerme, esos platitos, a eso. Claro. Oye, estos niños estos. Aquí todo lo que digan de acá atrás, mierda todo. Aquí todo lo que hay es pureza, corazón y chavales buenos. Muy bien. Lo que pasa es que lo pintan de otra manera. ¿Y por qué crees? ¿Por qué crees que lo pintan así? Pues no sé, porque a lo mejor los chavales estos viven mejor. ¿Por envidia? La envidia, por ejemplo. Vale. No, bueno, me gusta que estás seguro que nunca vas a volver a la casa. No, no, seguro no estoy. Seguro no estoy. ¿No? Yo voy a intentar, voy a poner el 100% de mí. Vale. Pero si hay que luchar, hay que luchar, hermano. Claro, tú dices, pasa algo y... Estás robando al rey. Ya. ¿No voy a robar yo? Claro. Yo he pensado tres veces ya quitarte la cámara. Sí, ya me lo has dicho varias veces, pero no estoy pensando. Espera, me la ato aquí a la mano. Ahí no entra. Ahí no entra. ¿Me quieres enseñar algo ahí? No. No, no, no. Ahí no entro. Ahí no entro. No, esto está arreglado. Ahí es mi madre. Escucha, lo más fuerte que ha visto antes de estar en la cárcel, o lo más fuerte que has hecho, no sé, has visto gente morirse de ante tuyo, palizas exageradas, ¿hay algún episodio que te ha marcado mucho, que has dicho, madre mía, esto nos hemos pasado un poco? Hay cosas fuertes, pero de las que no se deben hablar. Por lo menos yo no lo voy a sacar a la luz otra vez. Vale. Pero hemos pasado cosas chunga chunga, ¿sabes? Nos saco una persona fumando en la cárcel, por ejemplo, y estamos los dos fumando, tú por detrás mía, para colocarte más. Come pastillas, sin darme cuenta, y nos echamos a dormir por la mañana, amaneces muertos, y te están metiendo aquí la muerte esa. Claro. Cuando la droga allí la meten los guardias, por ejemplo, ¿no? Claro. Los guardias no meten la droga, nadie compra droga allí. ¿Qué piensas de la prisión? Que es una puta mierda, que la reinserción no existe. ¿No? Eso es mentira todo. ¿Por qué? En la cárcel siempre entra robando motos, sale atracando bancos. No, bueno, mira tu caso, tú estabas en un momento muy loco y ahora te has tranquilizado mucho. Cuesta la bombona, Ivani. Ahora sí bien, hermano. Yo ahora sí bien. Por eso digo, por lo menos por ti, para ti ha sido útil la cárcel, ¿no? Para mí sí. Sí. Para mí sí. ¿Y para, no crees que es así para la mayoría de la gente? ¿Crees que es...? Te vi si por qué no, porque no lo creo, porque igual que las calles están llenas de mangantes, las cárceles están llenas de gente inocente. Bueno, es verdad. Hay chavales que no han hecho nada y están pagando más que casi una muerte, por ejemplo. Pero imagínate un mundo... O una venuncia farta y tiene un chaval preso por la cara, ¿me entiendes? Imagínate un mundo sin cárcel. Todo el mundo haría lo que le da la putísima gana, porque si no hay ningún lugar donde... Tiene que existir, claro. Tiene que existir algo de esto, porque para eso existe el bien y el mal, ¿no? Claro. Entonces, porque hay un dios y hay cosas buenas y hay cosas malas. Claro. Porque si no hubiera cosas malas, no podríamos distinguir bien del mal, ¿no? Claro. ¿Cuándo estabas ahí te han dado la posibilidad, no sé, de estudiar, de aprender un trabajo? No sé si... Yo tengo 14 diplomas, 14 títulos. Y voy a la Junta de Andalucía y se los entrego, que te los saco, que los tengo en una carpeta. Y me dicen, es un currículum. ¿Señor? De oficiales de primera de fontanería, de betapicería, de bañilería, de licatado. ¿Sabes hacer 200.000 trabajos? Y no me dan trabajo, hermano. ¿Por qué? Porque hay gente que está en la calle, estos chavales están limpios y van a buscar trabajo. Le dicen, mañana ha pasado, el mes que viene, el otro, el otro. Y siempre están los mismos trabajando. Y el que le hace falta no trabaja. ¿Por qué robar? ¿Pero a eso por qué? ¿Tú crees? ¿Por qué soy gitanos? ¿Por qué soy de Alcatraz? ¿Por qué pasa eso? Porque chavales que viven por aquí van a pedir un móvil, un préstamo, cualquier tontería, nada más por poner Alcatraz. No es Alcatraz, es el tinte. Pero ya saben ellos qué. Y por eso se lo deniegan. A lo menos han pedido. Pero no entiendo. Ahora, es verdad que llevo aquí una hora, pero yo entiendo, creo, bastante bien cuando un barrio es peligroso de verdad o cuando simplemente se ve un poco duro. Aquí no me parece peligroso de verdad. Entiendo que pasan cositas. Mira todos los que están ahí esperando para quitarte la cámara. Ahí va para otro lado. Pero también te digo una cosa. Los chavales están aparcados. Los chavales están aparcados. Esto se ve también. Por la cara no se van a ir a los chavales a pegarle palo a todo el mundo ni nada. Claro. Si no hay un motivo por medio, no con propiedad, pero... Hay chavales que tienen arte para trabajar. El ayuntamiento es donde sea. Mira, los tienen parados. Y no le dan... Tiraos los bares. Están todos aquí. Aquí están los chavales. Aquí está el futuro de España. No le dan nada. No le dan futuro. Y va al ayuntamiento y hay gente... El trabajo hace falta, pero hay gente que tienen para sobrevivir de sobra. Vale. Darle al que le hace falta y esa paladita un poquito al que le sobra. ¿Y Amazon o carteros entran ahí o...? Ahora están entrando un poquito porque los chavales dan la cara. Llegan. Claro. Porque los chavales... Porque los chavales... Porque los chavales... Porque los chavales... Te viene una carta... Con lo que sea, te la tiráis abajo. Que con Fagaela rompe. Ya. No tenemos buzones ni tenemos nada. No nos ponen nada. Claro. Pero por eso creo... Viene un telepiso, un repartidor. Y se para conmigo allí, con estos chavales, los niños... Que yo que no paso nada de trapa a estos chavales. Y no quieren. Y se queda ahí, sí. ¿Me entiendes? Y a lo mejor le dan a estos chavales mejor trato que esta gente de allí. Sí. Cien veces. Sí, sí. Pero porque se ha dado ahí de cualquier lado, otra era... Claro. ¿No sabes? Le dan una propina, le dan... ¿Por qué? Porque está la parte negra, es esta. Y aquí hay personas igual que hay, con la sangre roja. Ante los ojos de Dios, tosimos hermanos. Pero por eso sigo preguntando lo mismo. ¿Por qué piensan que es así? No entiendo. Si es la conformación del edificio que da miedo. O debe haber pasado algo. Si no, ¿por qué todo el mundo tiene miedo? Tiene miedo así porque tiene miedo. En el lado de cualquier sitio bueno había una pelea, había un homicidio, había uno. Claro. Pero en los sitios buenos entran los repartidores, no tienen miedo. Saben que ha sido una pelea y punto. Pero puede ser que aquí hay una pelea cada día. Pero no se lo entra aquí ni el gato. Es por eso, porque se mueve la gente un poquito loja. A los chavales que se dedicaban a lo que yo te contaba antes. Ya, ya. A mi ni hora de tener pizza le han quitado las pizzas. A mi ni hora de los pueblos le han quitado las pizzas. Yo la he hecho antes. Vale, entonces eso digo, algo ha pasado, ¿no? Porque si era un poquito la fama, hay que ganártela un poco. Yo antes lo he hecho. Yo le he quitado tener pizza. Ahora, hombre, ahora está esto bien. Ahora esto lleva 15 o 20 años, perfecto. Le robaba la pizza a los repartidores. La pizza, el dinero y la moja. Y la moja. Y calentita. Todo. Y lo metía en el maletero a él también. Vamos. Lo yo loco y le decía, llegaste allí y le dice que te quitaba. Qué locura, ¿eh? Es que has empezado muy joven. Y a los 17, 18, ya estás loco de tuyo si lo juntas con drogas. Claro, por las pizzas. Yo he pagado cuatro años por robar una moto. Cuatro pizzas, tres latas de Coca-Cola y 10 euros que llevaba. Y lo que me hacía falta era la moto. Ha merecido la pena, ¿no? Joder, por una puta moto de 500 euros te pegas cuatro años. No, ha merecido la pena, brother. Nunca, nunca eso, nunca. En ningún caso merece la pena porque 20 años, claro. Y ahora, ¿cómo te sientes? ¿Crees que te han quitado parte de tu vida o dices no? Bueno, ha sido igual. Yo estoy perfecto. Pero me ha robado, digamos, la sociedad me ha robado toda mi juventud, ¿no, hermano? Claro, claro. Bueno. Una persona, eso por si lo ve la perra del gobierno, el alcalde es su puta madre. Se lo digo yo directo. Una persona que entra por varios delitos, por la droga, por haber robado con la droga, cuando entra a la cárcel lo que necesita es ayuda, apoyo. Claro. ¿No? Claro. Reinserción, curso, psicólogo. Sí. A la cárcel van los psicólogos, te ven, buenos días y adiós. Y venga, 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 para yo demostrar que la sociedad castiga cuando tiene que castiga y lo hace al revés, lo están haciendo al revés. Han pasado unas dos horitas, porque estoy haciendo tiempo, porque parece que aquí por la noche se anima bastante más. Y estoy en un barcito donde, bueno, me han invitado algunas cositas, un bocadillo, dos cervecitas, todo muy guay. Y tenemos un artista, entonces quiero escuchar un poco también su arte, que sabéis que me encanta, es parte de la cultura de los barrios gitanos y no gitanos. Libre soy, contigo libre soy, como el viento, libre soy, soy feliz, contigo soy feliz, junto a ti. ¡Bravo Dios! Muy bien, muy bien, muy bien. Ya se ha hecho de noche y nos han escogido ese chico y vamos, volvemos acá atrás. ¿Cómo se cierra aquí? Acá no, sí, es que le falta. ¿Cómo se cierra, sí? Ahí está, aplicada, aplicada vamos, hermano. Ahí vamos, los chicos ya están de fiesta. ¡Quítate delante! ¡No, mamá, dale, yo puedo mucho estar ahí, ¿no? ¡Era esta niña más guapa! Ahí está, ahí está, niña, ahí está. Ahí están. No, pero éstas son menores, ¿eh? No se puede entender. Éste no vale, éste no vale. Éste para nosotros no vale. Éste no vale, éste no vale. Éste no vale, éste no vale. Éste no se puede, no se puede. Mira, déjame la camarita, me voy a grabarte el curto, hermano. ¿Este es el curto, hermano? Mira el curto, qué guapo, mira. Mira. ¿Este es el curto? Aquí de... Aquí de... Aquí de... ¡Saludad! ¡Ay! ¿Por qué hemos subido del bordillo eso? No se puede... No se podía... No se podía subir normal. Ahí está. Ahora vamos a hablar con ellas también. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Perdona el ruido, aquí el... Federico, encantado. Se llama Camarón. Camarón se llama. Ah, mira qué guapo. Camarón. El perrito. Yo veo mucho en el Jotv. ¿Ah, sí? Perdona la luz, pero si no, no se ve. ¿Tú qué eres? ¿Pallo o gitar? Yo, percero. Es del Inare. ¿Qué es eso? Mitad, mitad. ¿Mitad? ¿Mitad, mitad? ¿Mitad, mitad? Mira, esto es el chiringuito. No. Esto es el chiringuito. ¿Qué chiringuito es? Un chiringuito. Bueno, pero ahora mismo está cerrado. Ahora mismo está cerrado. ¿Y qué es eso? Esto es donde untamos todos nosotros. ¿Vale? Y aquí, tú sabes, nuestro... No, no sé. No, coca, ni nada. Ni nada, ni nada, ni nada, ni nada, ni nada, ni nada, ni nada. No, no, ¿no? Cervecita. Bueno, porrito es droga, ligera, pero es droga. Porrito, bueno, pero bueno, ese tampoco es malo. Sí, la del otro mundo, la del otro. ¿Y eso es lo que... ¿La habéis construido vosotros? Ahí está, lo hemos construido nosotros. Pues está bien hecho, ¿eh? Vale, vale. Que va a ser eso, para la lluvia. Enseñame lo que comemos. Vamos. Lo que comemos, ahí está. Sí, dícenselo yo. Vamos a ver, yo me fío, me fío de él. No, tú tranquilo. Ah, yo más tranquilo imposible. ¿Se nota cuando una persona es buena o cuando tiene malas intenciones? Yo lo noto. Es como en todos lados, ¿me entiendes o no? Claro, claro. Es que hay que sobrevivir de algo. Ahí está, ahí está. Claro, claro. Tampoco te puedes morir de hambre, ¿sabes? Ah, esto es. Claro. ¿De aquí comemos todo? Y cuando esto, nos ayudamos uno a otro, ¿me entiendes? Un poquito. Ah, muy bien. ¿Me entiendes o no? Joder, lo has hecho... ¿A mí no es que lo falté? ¡Tro, camarón! ¡Nunca! O sea, qué guapo, ¿eh? Lo has hecho súper bien. Todo muy ordenado. Claro, no, no. Quiero dejar entrar, que tengo de la loca esa. Llemerita. No, tiene que estar la loca esta y... Está guapa. Se enfada, se enfada. Y de lo que... De lo que es, de lo que seguimos. Tú aquí... Entra, entra, si quieres. ¿Puedo? Entra, entra, entra. Entra, entra. Entra. Mira qué guapo es eso. ¿Eres el religioso? Sí, ese es mi abuelo. ¿Ese? aquí si quiere un refresco lo tiene si quiere un paquete de cigarrillos ya que estoy por delante tuya y me manda un saludo a mi hijo que está preso en la cárcel claro le mandamos un saludo dónde está ese ese pues hermano un saludo cuando sale lo hecha de menos lo puedes ir a visitar y puedo vale por lo menos eso no vale bueno claro ha hecho un error y hasta está pagando y saldrá pero paga eso norma eso por la hijo mío exacto y así vamos exacto pero este también es tu casa no puedo ha probado todo veo que ha subido aquí la silla vale entonces si alguien aquí a comprar que sea una lata o algo se la puede tomar aquí bueno me parece todo muy bien bien hecho y te has montado hay un negocio una casa pobre no no pobre que pobre pero sin saber cómo viven los pobres en argentina la casa la casa el pecado de un hombre sonó una mujer impecable mira los hombres claro y yo yo a cuatro hijos solo muchas gracias esto no lo había visto nunca vamos 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 lo que tú quieras mirar ahora Están un poco sucios, porque estas son muy buenos. Estas tienen que escupir al suelo. ¿Por qué no pones aquí una hoja? Mira, mira, mira por todos lados. Hazle maestro, hombre. A tu puta madre en el coño. Para terminar el mensaje. Este es el fumar que tenemos. Para camarón. Si tienes hombre, te puedes hacer una tostada. Que tienes que meter simba. Os encanta el camarón. El perro se llama camarón. ¿Se llama camarón? Mira hermanos, aquí tenemos la barracodita. Aquí tienes tu pa' simba a guardar. Ah, sí. Para cuando sean buenos. Para cuando sean buenos. Que no, no. No vayas allí. Hombre, siempre hay que estar siempre en aberta. Por la mañana, la tosada. Tostadita por la mañana, barbacoa por la noche. Y después la casimba a la derecha. Y ya sabes que no falte la guitarra. Hermano, que no falte nuestra guitarra. Mira, hermano, mira. Mira esto al tabó. Ahora. Esto lo hace nuestro colegio. Mira al tabó. Esto ni lo quitamos. Esto ni funciona. Que no funciona esto. No funciona. No tenemos que... Está hecho polvo. ¿Qué? No. Esa polvo. Mira. Esa polvo. Nuestro colegio a la barba. Esa polvo está en la mitad de aquí. Barata, eh. Porque no hace barata. Esa es artesanal. Esa es artesanal. Aquí hay el pelo de alguien. Esa es mía. Sí. No. No. Quienes que quen que lo falte. Porque se pegan. Por si pasa algo. Ahí está ahí. Hay pinta de estar muy pasivo. No. Tiene algo, pero no es... No es como es... No. El de guar... Camasajitas ahí. bueno pequeña paradita muy interesante hemos visto aquí con los colegas ahí está no tiene ni manilla ahí sí sí lo veo hay que arreglarlo un poco hay que arreglarlo porque ya el colega es que no les da por más bueno el dinero hay que tenerlo en K tampoco se hace falta la manilla y la luna partida en la luna partida porque tú crees que hay alguien aquí que me quiere quitar la cámara y hay mucha gente también que miran y esto pero que aquí sin problemas claro si estoy con vosotros que va a pasar nada si estuviera con otra gente ya otro que yo cantaría tú crees sí os quiero enseñar algo guapo porque son las 11 de la noche y ese chico sigue trabajando como estamos bien muy bien y por qué eso en plan muy tarde pero tengo que tener preparado a todos los barrios que salgan guapos claro claro habrá que lucir un poquito parte de semana no muy bien esto lo ha gustado tú bueno más o menos muy bien bien hecho como son tus horarios a qué hora te vas a la una de la mañana abro cuando llego y cierro cuando me voy muy bien muy bien tendría que ser así toda la peluquería abro muy temprano y cierro tarde bien bien una persona trabajadora eso me gusta bien no has elegido más los caminos has hecho las cosas bien eso me gusta bien hecho tío encantado un placer te dejo trabajar chao nos vemos ahora lo tienes loco al hombre ya madre mía qué locura estaba pasando aquí cerca de acá atrás cuéntame tú eres de aquí no si yo soy de aquí tutrera vale y estamos aquí 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 en el banco pues entonces qué ha pasado no eso yo de ese que te tomó me corté un poco vale me sacó la bocaína y perdí por vida distancia caí preso después de tanta de tantas causas robando 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 pero cuando me llevo mucho de yen dinero pero no tengo nada sabe y lo que ahora es salir yo mi infancia ahora me pega 20 años preso y salió y pagó otros cuatro años vale pero soy muy joven 43 años vale a no parece si ahora no lo que ha pasado que que parece tener menos si me todo el mundo me dice lo mismo pensaba 30 años que parece algo que para dejarme al favor tío estoy hablando de este hombre un segundo segundo no porque me están diciendo cosas personales levanten los hermanos del lado es ese pero no quiero 20 días que hablar porque vienen todos aquí que yo 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 no es que me no es eso y a ver la zafa y si mi padre también y quiero quitarle todo me quiero un centro para hacerlo por mi padre el único que está ahí en mi casa y que tengo que hacer quitarme de la droga quitarme de la droga un centro de chiro y como te llaman aquí en el barrio la albóndiga la albóndiga la albóndiga vale tío y el colega fabi escuchar el de la botella has dicho espera has dicho que me quieres ir a un centro sí porque exacto ahora mismo que estás utilizando ahora mismo que estoy haciendo cuatro cosas trabajando en el campo cardano y eso no prodigo utiliza alguna sustancia ahora se abre por sólo por los sabéis que por los sumos por los nada más y ya está y ya entonces por qué quiere ir a un centro porque voy a caer porque voy a caer el otro vale ya unos días de verdad llevo unos 10 me he quitado claro que falleció hace poco vale lo siento y lo que quiero es con consumir nada claro debe ni por los nada nada me quieres cambiar vida totalmente ya sí joder muy bien y lo que más te falta dinero claro amigo que yo estoy muy cortado y pasando la familia la hambre así estado preso desde que ayuda a 20 años preso robo pesado yo no vea no vea de verdad es chavales y tiene que tener mi vida personal que no si yo no podéis dejarlo y yo que padece que no vea que yo me voy a pegar un sarto de aquí un tono yo no se ha contado mucha gente y está hablando de cosas personales me ha acusado que quieras un niño verdad lo que dice fabi pues eso entonces tú empezaste muy joven y el señor que tenía yo tenía 11 años por ahí consumías entonces necesitaba dinero para consumir y empecé y el píder más y el píder más y para jugar con y por todo lo que yo creo que es que es que has tirado muchos años de tu vida si no entonces qué pasó tú querías obviamente consumir entonces robaba a la gente que entraba aquí en el barrio no sé de partidor y me iba por ahí con coche por ahí vale el coche era tuyo lo robaba el coche luego ibas a robar con ese coche claro joder adrenalina esto te hace el crimen te hace un poco adicto también en plan necesita esta sensación de adrenalina porque es guapa no claro es una locura y allá y no me pongo nervioso no me tembra ni el pulso no porque estaba tan acostumbrado que el chiquitito de los que tengo 11 años mi vida al izquierdo y esto y los otros claro si no la tengo viendo una niña una navaja porque te intentaron a tracar con una navaja te intentaron a tracar con una navaja también sí 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 me metieron también un maletero también joder que te metieron un maletero se robó por robarle claro se enfadaron y te metieron a ti en el maletero porque venga eso si viene alguien con eso te pone nervioso no yo nervioso porque porque yo tengo un día va a morir claro y sabe más o menos tienes una idea de cuándo será o tengo idea ahora en 50 años cuál es el mejor día de tu vida el mejor día de mi vida y cuál es el mejor de tu vida no lo sé no me gusta me gusta estar impuesta cada día es el mejor día porque otro día de hoy mañana tú no sabes a disfrutar es un chulo ahí vamos y se van tira más y se va se va conociendo el niño de 7 años aquí se van por la plaza donde la gana dame suerte dame mucha fuerza amigo y todo lo que quieras amigo quitaros de esta mierda eso no vale eso es el diablo bien dicho vale tú has pasado una vida con la vida y has visto que no vale la pena y le doy a ellos un consejo para que ellos sepan lo que es esta mierda la familia claro bien hecho este es un mensaje muy positivo me gusta esta es la mentalidad y